Evaluar para avanzar es una política pública del sector educativo que involucra al Ministerio de Educación Nacional, al ICFES, a los rectores y maestros y a todas las Secretarías de Educación y contribuye a acelerar y mejorar los aprendizajes de los estudiantes en el país. Ahora que retornamos a la presencialidad, Evaluar para avanzar es la posibilidad para que los maestros puedan identificar el nivel de aprendizaje de sus estudiantes y encontrar alternativas pedagógicas para fortalecerlo. Evaluar para avanzar pone a los niños, niñas y jóvenes en el centro del proceso educativo para superar las consecuencias que dejó la pandemia a nivel emocional y académico y trazar una ruta que permita visionar acciones que impacten la calidad de la educación a través de cuatro ejes de trabajo. Fortalecimiento de capacidades para movilizar una gestión académica orientada a la promoción de los aprendizajes a partir de los resultados. Para que no solamente apropien y comprendan esos resultados de la valoración, sino que traduzcan en apuestas curriculares innovadoras, flexibles, acorde con las condiciones de contexto, en coherencia con los resultados de la evaluación, ese proceso determinante a nivel curricular, utilizando la evaluación con un eje transformador de la práctica pedagógica. Valoración del desarrollo y de los aprendizajes para identificar los desafíos en competencias básicas y socioemocionales y responder con el diseño, implementación, seguimiento y ajuste del proceso pedagógico. En estos dos años, más de 2 millones 200 mil estudiantes, cerca de 134 mil docentes y 10 mil instituciones educativas accedieron a la estrategia e hicieron uso de la plataforma Evaluar para Avanzar 3º a 11. El reto de Evaluar para Avanzar de 3º a 11 para este año en el componente de valoración de aprendizajes es cerrar la brecha de participación efectiva de los estudiantes y docentes en la estrategia, con énfasis en lo rural. Acompañamiento a los maestros para que, con el diálogo académico y la formación, se implementen estrategias pedagógicas efectivas que faciliten la renovación de sus prácticas, basados en las características y estilos de aprendizaje de las y los estudiantes. No tengamos dudas, el resultado de la aplicación de esta política será el mejoramiento de los aprendizajes, elevar los índices de permanencia de nuestros estudiantes, reducir la deserción y, lo más importante, contribuir al alcance de los proyectos personales que se trazan nuestros estudiantes y que los podrán hacer a través de la educación. Plan de fortalecimiento académico y pedagógico para plantear objetivos, metas y el horizonte de desarrollo y aprendizaje a lograr con los niños, niñas y adolescentes. Evaluar para Avanzar es una oportunidad para dinamizar el quehacer y la experiencia educativa a lo largo de la trayectoria escolar, desde la educación inicial hasta la educación media, con el propósito de que niños, niñas y jóvenes construyan y disfruten su vida. Los niños, las niñas, los jóvenes de este país requieren que trabajemos en equipo, todos, maestros, maestras, secretarios de educación, padres de familia, investigadores y claramente gobierno nacional, todos juntos y con un objetivo bien importante, que reimaginemos la escuela y que la reimaginemos ya y que lo hagamos a través de un programa que nos convoca a todos, Evaluar para Avanzar.